Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Esperemos que nos escuchen con claridad y que se vean las pantallas compartidas. Por favor, durante la sesión, quien vaya a tener alguna duda o alguna pregunta, con gusto puede utilizar su audio o escribir las preguntas en el chat y nosotros vamos a estar apoyando a nuestra ponente del día de hoy para transmitirle qué preguntas hay, si hay algo que debamos aclarar o alguna duda que ampliar. Bueno, pues el día de hoy vamos a contar con la, estamos cerrando este ciclo de webinars que se imparten desde la comunidad de usuarios y desarrolladores de Amelica. Les agradecemos a todos su entusiasta participación. Y bueno, hoy vamos a cerrar con broche de oro porque nos hace el favor de presentar y de compartir con nosotros la maestra Gabriela Evangelista, quien es jefa de sistemas en la coordinación de servicios de cómputo del Colegio de México. Y quien ha estado pues ya durante varios años apoyando en todo lo que se refiere a la infraestructura, tecnología y plataforma técnica de OJS a las nueve revistas del colegio, que pues la verdad es que han trabajado cada vez más, más robusto, han tenido cada vez más visibilidad y se ha mantenido muy bien operando a nivel sistema, ¿no? Y bueno, pues la intención de hoy es que ella nos va a comentar sobre el tema de buenas prácticas para asegurar la estabilidad y la integridad de la plataforma, ¿no? Muchas veces nos enfocamos como que al tema editorial, a los procesos, etcétera, y descuidamos este rubro que es muy, este, muy, muy, muy importante. Entonces, pues bueno, sin más, muchísimas gracias por participar, Gabi. Y te cedo el micrófono. Cualquier detalle, estamos aquí atentos y a tus órdenes. Ok, muchas gracias, Joel. Este, buenos días a todos. Y bueno, este, comienzo con mi presentación, como lo mencionó Joel. Mi nombre es Gabriel Evangelista Sánchez. Soy jefa del Departamento de Sistemas y me encargo sobre todo de administrar las bases de datos de la institución, la dirección de gestión de proyectos académicos, también administrativos los incluimos, y dirección y supervisión del OJS de las revistas del colegio. Y bueno, mi formación, más que nada, es la maestría en dirección de proyectos y la licenciatura en informática administrativa. Este, ¿qué es el colegio? Yo creo que, bueno, ya varios, este, nos conocen, pero bueno, quisiera darle una pequeña introducción. Somos una institución pública y autónoma dedicada a la investigación a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. Se fundó desde 1938 por la Casa de España, que fue a través de un grupo selecto de científicos, pensadores, humanistas y escritores españoles, acogidos por el gobierno mexicano durante la guerra civil española. Y en 1940, pues ya fue una transformación total que se, que es como se conformó el Colegio de México, que se integra a través de investigadores mexicanos, españoles y de otras nacionalidades. Y la misión, más que nada, es formar profesionales de excelencia académica, desarrollar investigación del más alto nivel y difundir el conocimiento para contribuir a la solución de problemas nacionales, regionales y del orden mundial. Y bueno, estamos conformados por ciertos centros de estudios, que es el Centro de Estudios Linguísticos y Literarios, el Centro de Estudios Internacionales, el Centro de Estudios Sociológicos, el Centro de Estudios de Asia y África, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Históricos. Y dentro de estos centros están nuestras nueve revistas, que bueno, es la nueva revista de Filología, Cuadernos de Lingüística, que estos son al Centro del CEL, Foro Internacional, que es el Centro de Estudios Internacionales, Estudios de Género y Estudios Sociológicos, que están en el Centro de Estudios Sociológicos, hacia la revista de Estudios de Asia y África, que está dentro del Centro de Estudios de Asia y África, Centro de Estudios Demográficos, digo, perdón, Estudios Demográficos y Urbanos, esta revista está dentro del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, la revista de Estudios Económicos, que está en el Centro de Estudios de Economía y Historia Mexicana, que está en el Centro de Estudios Históricos. Así es como están conformadas nuestras revistas dentro de estos Centros de Estudios. Para estas áreas, bueno, para estos Centros de Estudios, hay tres áreas de apoyo, que es la Biblioteca, Daniel Cosio Villegas, la Coordinación de Servicios de Cómputo y el Área de Publicaciones. Ahorita nos vamos a enfocar más que nada en cómputo. Y aquí en cómputo les voy a explicar cómo es nuestra infraestructura. Nosotros nos basamos en un marco de trabajo que se llama Checkman. Este más que nada es una metodología que llevamos a cabo para cumplir con los objetivos de proyectos planteados, tanto académicos como administrativos. Entonces, nosotros nos basamos en varias preguntas. Primero, ¿en qué? Bueno, principalmente son los datos que se van a generar y que vamos a trabajar para cumplir, pues, el objetivo que se haya planteado. El cómo va a ser la función y la hematología, los pasos a seguir para cumplir esa meta. O sea, cuándo, el tiempo, cuándo, ahí más que nada es la proyección en cuánto tiempo se tiene que cumplir con ese proyecto. O, bueno, tanto proyecto como una, podría decirse también un libro. No más nos basamos en proyectos, sino también en libros, en un equipo. O sea, abarcamos todo, todo lo que necesite el centro de estudios. ¿Quiénes? Pues, las personas, sobre todo, ¿quiénes son los que van a participar? ¿Hacia dónde va el alcance? ¿Quiénes van a utilizar este proyecto? ¿Cuál es el objetivo, meta del libro? Etcétera. ¿Dónde? Aquí en red, más que nada, es qué personas van a colaborar. Nosotros mencionamos aquí red porque podemos apoyarnos tanto de biblioteca como de publicaciones, como de la administración, etcétera. ¿Y por qué es la motivación? Más que nada es la motivación que tiene tanto el académico o el administrativo para llevar a cabo su proyecto, su libro o lo que vayan a necesitar. Ahorita nos vamos a enfocar en nuestras revistas. Bueno, aquí tanto el director y el editor, por ejemplo, para el marcaje de lo que es el XML, tiene constante comunicación con el proveedor, en este caso IPSA, para que nos ayude con el marcado. Y ya de ahí la comunicación con Cielo México para que se ha publicado esos artículos. También de la mano estamos con el CIRE, porque CIRE son los que nos ayudan a, sobre todo, a publicar nuestros artículos en el OJS, en nuestros portales. Y bueno, también en el mantenimiento que nos ayudan en nuestros servidores. Este, tenemos el OJS y tenemos el OHS. Y bueno, en el OHS más que nada es para estar, bueno, es la integración de todas nuestras revistas, que también nos ayudan a indexarlas a otros, este, a otros. Ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, a Google Scholar, Scopus y demás. Y también para publicarlos en Redalic. Nuestra infraestructura, básicamente son tres servidores, es el OJS2, el OJS3 y el OJS de desarrollo. Aquí es donde se hacen las pruebas, primero, necesarias, antes de sacarlos a producción. Y obvio que aquí se hacen unas validaciones sin, primero con el visto bueno del director o editor. Y ya que se tenga la aprobación, pues ya sale a producción esas publicaciones. Toda esta infraestructura lo manejamos con un respaldo, con un sistema de respaldo, que lo manejamos de manera local, ahorita, actualmente. Y lo manejamos de dos maneras, en dos, este, almacenamientos diferentes. Y estos respaldos se hacen de manera diaria, tanto la base de datos como las aplicaciones y los archivos, XML y PDF y, bueno, todo lo que se vaya a generar referente a la revista. Los editores, el director y el editor tienen como herramienta de trabajo, este, equipos de 16 GB en RAM, 500 GB de almacenamiento y, pues, de procesadores Intel y pantallas de 24 pulgadas. O sea, tratamos de darle las mejores, este, los mejores equipos para la edición de sus, de sus revistas. Toda esta infraestructura la tenemos con, trabajando en dos enlaces de internet. Es decir, si un enlace se cae, el otro puede responder, garantizando que, pues, las revistas siempre van a estar en línea. Y aparte se maneja un sistema de seguridad. Este sistema de seguridad, este, tratamos de que no esté propenso a ataques. Que, que nos llegaran a infiltrar este virus o, o algún, este, pues, algún software malicioso que llegara a interrumpir el trabajo de las revistas. Y, bueno, el plan de riesgos que tenemos, pues, bueno, es, es, los errores humanos, las fallas eléctricas y las fallas externas son las que tratamos de, de mitigar lo más que se pueda, pues, para no afectar lo que es la publicación de las revistas. ¿Cómo seleccionamos a un proveedor? Bueno, nosotros nos acercamos a los centros de estudios. Siempre pedimos sus requerimientos, siempre hacemos un plan de trabajo anticipado. Es decir, que ahorita, ya desde ahorita tenemos que, o de hecho ya lo hicimos con los centros de estudios para ver qué es lo que necesitan o qué es lo que tienen pensado trabajar el siguiente año, este, pues, para irlo planeando. Este, de estos requerimientos hacemos un anexo técnico que es referente a sus requerimientos y también a fechas de entrega, condiciones de entrega y demás. De aquí, este, consultamos a varios proveedores, este, hacemos un bosquejo de varios proveedores. Como son cuestiones técnicas, aquí sí nosotros nos involucramos mucho porque sabemos que hay proveedores que también hablan más en términos técnicos y, pues, bueno, es la orientación que le damos a los centros de estudios. Después del anexo técnico y revisando todos estos proveedores que hay, que están disponibles, pues, hacemos un envío de una invitación, pues, anexando este anexo técnico. Los invitamos, pues, realmente con una fecha límite para que nos entreguen sus cotizaciones y, pues, que se apeguen a este anexo técnico. De ahí, hacemos una recopilación de estas cotizaciones y después hacemos una investigación de mercado. En esa investigación de mercado hacemos una evaluación de los requerimientos, es decir, que si de todo mi anexo técnico que solicitaron mis centros de estudio cumplen con estos proveedores, pues, ahí vamos viendo si aprueban o no aprueban estos requerimientos y el análisis de precios. O sea, aunque un proveedor cumpla con todos nuestros requerimientos, ahora tenemos que evaluar también los precios y si es accesible o no. Y ya después de ahí se hace un dictamen. En ese dictamen, pues, ya seleccionamos al proveedor que es el que nos va a estar ayudando en este proyecto. Aquí, de manera general, les puedo decir que es algo que hacemos. Ya son lineamientos que ya hacemos aquí en cómputo y que puede ser para cualquier tipo de proyecto que necesite el centro de estudios. Puede ser para, bueno, en este caso que hicimos fue para analizar el marcaje de XML. También lo hicimos para el OJS y lo podemos hacer para otro tipo de requerimiento que necesite el centro de estudios. Y ya al final, pues, ese se hace el contrato. Y el contrato, eso ya lo hace el área legal, que es donde ya pone penalizaciones, el caso de incumplimiento y pues demás. Les quiero hablar de la difusión también que hacemos y que apoyamos también a estos centros. Sobre todo, que es lo que ayudamos a que tenga más visibilidad las revistas. Cada revista tiene, pues, su equipo editorial y también, bueno, su equipo de centro, que es decir, los de apoyo. Y estos también pueden apoyarse de un community manager o de un programador. Que ya después de esto hacemos la difusión por redes sociales o por dos herramientas que tenemos de difusión, que es la PHP List y MailChimp. Aquí lo que quiero decir con la difusión es que, aunque tengamos el OJS con las publicaciones, una mayor visibilidad es que a través de estas herramientas les llegue correos directamente a su lista de distribución de cada revista o de cada centro, haciendo mención de las revistas, poniendo los links y, pues, ellos simplemente les llega un correo electrónico haciéndoles la invitación o haciendo la referencia de que ya salió el artículo número tal y les pone los artículos principales que puedan leer. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de la revista de estudios demográficos, en donde la herramienta PHP List nos dice que, pues, bueno, este número o este correo ya fue enviado, fue enviado el 2 de abril, fue enviado por HTML o como texto, que eso realmente fue como lo recibió el otro usuario. Fueron 2.150 envíos, ninguno se rebotó, y de estos 2.150 envíos, 934 fueron abiertos y, pues, 202 fueron pulsados, es decir, que al menos estas 202 personas hicieron clic directamente a los links que venían en ese correo electrónico. Con eso las revistas van viendo también qué tanto se difunde su revista a través del correo electrónico y, pues, igual también con el Community Manager hacen una estrategia de cómo poder hacer más atractiva este envío de correo para que el usuario, pues, se anime a leer estos artículos. Y con la herramienta MailChimp estamos, bueno, esta es de manera gráfica, es otra herramienta que nos muestra gráficos de aquí, nos muestra a nivel, este, pues, país. Podemos ver en qué país fue abierto más este correo electrónico. También cuántos fueron abiertos, cuántos fueron rebotados. Y, bueno, también es una manera en que la revista también analiza en donde quisiera, este, también que sea más difundido su revista y también se hacen estrategias con el Community Manager para ver cómo hacer también este atractivo este correo. Y, bueno, aquí les voy a hablar de cómo está conformado el equipo de cada revista. Bueno, siempre va a haber un director y un editor, pero de los de apoyo normalmente son, pues, becarios de investigación o son mismas secretarias. Como se dan cuenta, este, la mayoría de las revistas al menos sí tiene un, una persona de apoyo. Y, bueno, las que tienen más como demográficos y la revista de filología, más que nada es porque tienen, bueno, tienen a su secretaria y, aparte, tienen a un becario. Estas revistas, bueno, cada una ya está en una versión diferente, pero la idea o la meta que tenemos es de que todos estén ya en la versión 3. Como se dan cuenta, Asia y África, Foro Internacional y Demográficos e Historia Mexicana son los que están en la versión 2, pero también ya vamos a estar trabajando con ellos para que se migre a la versión 3. El equipo de cómputo que tienen estas revistas, la mayoría son Windows, nada más lingüística y filología tienen Windows y tienen una Mac. Y el software que estas revistas tienen es el Office 365, la suite de Adobe Club, de Adobe, ajá, y Economía nada más tiene látex. Así es como tratamos de darle las herramientas a nivel software para que, pues, produzcan su revista sin ningún problema. La preservación digital, este es un proyecto que está en puerta para el siguiente año, todavía se está planeando, pero, bueno, la preservación digital es un conjunto de métodos y técnicas que garantizan que la información almacenada, no importando el formato, programas o sistemas que se usó, para su creación pueda permanecer en un uso en un futuro. Este, lo importante o lo que queremos atacar principalmente es la fiabilidad, que son los medios de almacenamiento confiables, infraestructura de hardware y software. La integridad, que es implementar estrategias para controlar la alteración no autorizada, tener un programa de gestión de derechos y con capacidad de auditoría. La autenticidad, que, bueno, que todo lo que se vaya a estar aquí en este preservación sea auténtico por el autor. Legibilidad, que es garantizar el poder consultar el documento con facilidad. La funcionalidad, asegurar el uso de forma continua y la interfase actualizada. Este, como les había mencionado, bueno, esto es algo que estamos planeando llevar a cabo el siguiente año. Y, bueno, alguno de los desafíos es que la preservación digital es orientada a largo plazo y la información digital no está pensada para el mantenimiento en el tiempo. Es decir, que realmente con que la información la tengamos guardada en una USB o en el disco duro, no estaba pensado que con el tiempo se tendría que darle mantenimiento a estos respaldos, sino que simplemente se pensaba, lo guardé y ahí quedó. Pero realmente no. O sea, realmente las mejores prácticas es que aunque tengas respaldada tu información, debes de conservarla y debes de asegurar que ese respaldo se pueda estar consultando pues a largo de, en el transcurso del tiempo. La conservación de libros, documentos y otros materiales tienen la ventaja de poder ver el deterioro y si es oportuno se puede hacer una intervención para repararlo. Es decir que, pues, por ejemplo, si tenemos una revista o un libro que estaba dañado, pues simplemente se arregla, se repara y pues se vuelve a almacenar. Y en el caso de la información digital, si se detecta un problema, la información se ha perdido. Si el archivo que tú respaldaste hace dos años, lo quieres consultar hoy y ves que está dañado, pues ya la información ya está perdida. Eso es un reto que también tenemos que cuidar. La obsolescencia de los formatos, de los programas e incluso del equipamiento de conversión, lo que hacen no estable el soporte. Es decir que, si por ejemplo, guardamos un archivo Word de hace cinco años en formato, bueno, en ese entonces versión Office 2016 o 2013, y lo quisiéramos abrir ahora, pues con las actualizaciones del mismo Word, quizás hay unas, pues algunas letras que ya no reconozca, alguna macro que igual se guardó. Entonces, y aparte, si se guardó en 32 bits, que en ese entonces así estaban los equipos de cómputo y ahora los equipos son de 64 bits, pues no habría manera de cómo abrir ese archivo. Entonces, también ese es un reto que tenemos que, bueno, que es un desafío más bien, el de garantizar que toda la información que tengamos actualmente, con el transcurso del tiempo, en cualquier equipo de cómputo, pues se pueda abrir. La preservación de medio digital no depende de cuánto pueda durar el soporte en el que se encuentra, sino en la capacidad del documento de ser transferido de un soporte a otro y de un formato a otro, tanto como sea posible. Es lo mismo que les había mencionado. Si yo quisiera tener, bueno, abrir unos archivos que guardé de hace cuatro o cinco años en otro formato y lo quiero abrir, que estaba en un equipo de cómputo de 32 bits y ahora quiero abrirlo en un equipo de cómputo de 64 bits, pues no habría manera. Entonces, pues igual esa información, pues se perdería. Y bueno, ahorita nosotros actualmente, para nuestros respaldos, tenemos una regla que es la 3-2-1 y la regla 3-2-1 nos dice que, bueno, tenemos que tener al menos tres veces respaldada nuestra información, es decir, que conservar la original, esa sería la 1, la 2 es respaldar este original en un USB o en el mismo disco duro de tu equipo y pues la tercera copia sería en un disco externo o en otro equipo de cómputo. Actualmente nosotros los respaldos lo lleva a un sistema de respaldos que ya en automático identifica qué equipos son los que se tienen que respaldar, qué información es la que se tiene que respaldar y para el caso de las revistas ya está configurado el de que el OJS y el OJS tiene que respaldar tanto base de datos, aplicaciones y la documentación que esté ahí almacenada. Este, hacemos respaldos diarios y hacemos un respaldo cada fin de semana en full y cuando hacemos actualizaciones o mantenimiento aquí en nuestro centro de datos, tanto nosotros como el proveedor, que en este caso sería Ecire, ellos hacen un respaldo y nosotros hacemos otro respaldo por cualquier cosa. Dos copias de diferentes medios de almacenamiento. Es decir, que a pesar de que tengamos aquí un respaldo, tendríamos que tener también uno en la nube, que también ese es un proyecto que estamos realizando y planeando para el siguiente año y en colaboración con otros centros de CONACYT. Hemos estado hablando, por ejemplo, con el Instituto Mora o también con CIESAS, porque ellos también están preocupados del de cómo mantener su información respaldada en otro lugar. Eso está en pláticas todavía, entonces, pero es algo que también quisiéramos concretar. Y una copia en zona geográfica, que es lo mismo, o sea, de que la información que tengamos aquí esté ubicada en otro lugar. También es algo que se platicó con estos centros. Entonces, si llegaríamos a concluir esto, pues bueno, ya estaríamos cumpliendo de completo esta regla 3, 2 y 1. Este, para cumplir estos respaldos, siempre debe de haber una colaboración, bueno, es decir, que una comunicación con los centros, de decir, este, dime qué quieres que te respalde para que estemos, este, lo estemos configurando y que se haga en automático. La integración, en dónde es donde vamos a integrar toda esta información, y tanto tu centro como yo tengamos la certeza que la información esté ahí. Es decir, que yo voy a validar que ahí está tu información, pero tú también debes de validar que ahí está tu información. Y cumplimiento, si ya se definió que estos respaldos se tienen que hacer diarios o que este respaldo se tiene que hacer cada 8 días, pues bueno, validar con este soporte que tenemos que, pues, se cumplan estos, estos respaldos. Y, pues bueno, esto es de manera general lo que les podría decir de, este, de las prácticas que nosotros aquí estamos, manejamos. Y, este, bueno, que hasta ahorita nos ha funcionado muy bien en colaboración con todos. Y, este, pues eso sería todo. No sé si tengan preguntas o paso a contestar las preguntas que me habían enviado. Gracias. 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 Sí, buenos días. Gaby. Sí. Ay, perdón. Te quería preguntar si, respecto a las preguntas. Sí. ¿Hay alguna que haya, que consideres que valga la pena ahondar de las que te enviamos? Sí, claro. Este, bueno, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué nos puedes compartir algunas recomendaciones y resultados de su experiencia? Pues, bueno, de todo este tiempo que he estado acompañando a las revistas, creo que lo primordial es siempre que el área de cómputo o la área tecnológica siempre esté acompañado, acompañando a las revistas en esto. Porque a pesar de que, bueno, es una cuestión editorial, la tecnológica siempre debe estar de la mano. Y desgraciadamente hemos visto que la mayoría de las veces el equipo de tecnología lo integran al final, cuando, pues, debería de ser desde un inicio para, este, aterrizar bien el alcance, ver con los recursos tecnológicos se cuentan y, pues, ver hasta que, que este, podamos concluir con el proyecto. Esa es una, bueno, recomendación mía que les puedo decir desde, que deben de llevar a cabo desde, desde un inicio. Este, algo que también me habían preguntado es, ¿cuáles son las responsabilidades o acciones de cada rol o usuario del OJS? Entonces, pues, más bien es de cada rol que quiera tener la revista. Como les mostré, este, pues, cada centro de estudios tiene su equipo de trabajo diferente. Este, un editor quizás pueda hacer todo el trabajo o pueda compartirlo con el director de revista. Aquí los centros de estudios, su equipo de trabajo ya lo tienen bien definido. Hay unos, bueno, no sé, por la carga de trabajo, pues, sí es más especializado. Pero, este, yo creo que estas responsabilidades dependen de cada, pues, de cada revista, de cómo quiere llevar a cabo su, su trabajo. También otra de las preguntas que me hicieron es, ¿es oportuno tener las revistas en una misma institución, en el repositorio también? En nuestro caso, cuando iniciamos, este, pues, sí, las revistas estaban separadas. Estaban en, de hecho, empezamos con servidores separados, pero tecnológicamente no era recomendable porque la administración iba a ser compleja. Es decir, que tenía que darle soporte a un servidor, luego a otro servidor. Entonces, este, vimos y en conjunto con toda la revista decidimos que mejor fuera un solo servidor en donde estén alejadas todas las revistas. Y, bueno, todas las revistas iban a tener su propia, este, instancia de bases de datos y espacio de OJS. Este, cuando se tomó esa decisión, también fue de la mano con, con los proveedores de decirles nuestros requerimientos. Por eso es necesario que los requerimientos estén bien definidos para que también el proveedor, con su experiencia que tiene, pues, nos comparta también su, pues, sus mejores prácticas que ellos han llevado a cabo con otras, este, instituciones. Entonces, este, cuando se tomó esa decisión y cuando el proveedor también, pues, nos orientó y nos dijo que también una mejor práctica era tenerlo todo en un solo servidor, este, es como lo tuvimos, lo llevamos a cabo. Bueno, actualmente hemos trabajado muy bien, es un servidor robusto, donde pueden estar las nueve revistas trabajando sin problema. Y, pues, la administración y los respaldos, pues, también se hacen sin problema. Entonces, yo, bueno, si estamos hablando de varias revistas de una institución, pues, sí, lo recomendable es de que todas estén en un, en un solo servidor. Este, otra de las preguntas que me hicieron es, ¿cuáles recomendaciones hay para las revistas que no emplean el OJS como su página web? Nosotros, de hecho, actualmente, bueno, si entran al portal de nuestra revista, que es revistas.com.mx, de hecho, ahí está el link. Están todas las revistas que están alojadas en el OJS, pero Economía es la única revista que no. Pero, este, también con el transcurso del tiempo, ellos se han dado cuenta que, pues, que no han tenido la misma visibilidad como las otras revistas. Entonces, ya con ellos este año, y, bueno, desde el año pasado empezamos a trabajar con la migración al OJS. Ya estamos también a nada de terminar con ellos. Actualmente, si ustedes entran, Economía está en su página, es una página web, es una página, no es un OJS. Pero ya pensamos, quizás, en diciembre ya se vaya a publicar la que está en el OJS. Entonces, sí, o sea, realmente nosotros también vivimos esa parte, pero la misma revista se dio cuenta que la visibilidad, pues, no es la misma. Y, sobre todo, en las estadísticas, pues, más bien ellos están, bueno, más bien ven su página, pero no tienen una herramienta en donde les indique o les ayude en decir si su revista es visible o no. Entonces, como el OJS nos puede brindar métricas y demás, pues, esa herramienta es la que ya le podrían ayudar mucho para ver su difusión y visibilidad. Entonces, bueno, otra pregunta es, ¿es factible emplear un servidor no institucional para una página web de la revista? Pues, no, o sea, bueno, nosotros como lo vemos es, como es información académica, es información que está produciendo los centros de estudios, pues, lo recomendable es de que sea en tu institución que esté alojada toda esta información. Aparte que, pues, yo creo que es más recomendable que esté en tu institución y garanticen que la información está aquí a que esté en otro servidor. Entonces, yo les recomendaría que, pues, que su mejor práctica sería que mejor su página y su información académica esté en su institución, no en una, en una, en una, en un servidor no, no institucional. Otra pregunta que me hicieron es, ¿cómo identificar las características de hardware que requiere para alojar una revista en OJS? Realmente aquí nosotros cuando comenzamos, este, que realmente era sin tener conocimiento del OJS, tuvimos que hacer esa búsqueda de proveedores. Con las revistas primero hicimos los requerimientos y hicimos un OJS, que siempre esté en línea, disponible, y obvio que no sea lenta la consulta de los artículos. Cuando buscamos a proveedores, obvio que les pedimos, bueno, les mandamos nuestro anexo técnico, ellos mandaron sus cotizaciones, pero aún así nosotros pedimos una reunión para que nos muestren, pues, su experiencia que han tenido con nuestras instituciones y demás, este, y en conjunto con todas las revistas se decidió por cuál proveedor irnos. El proveedor fue más que nada el que nos ayudó a configurar el servidor, fue el que nos ayudó a proyectar de que, bueno, tienes nueve revistas, lo podríamos hacer así con este almacenamiento, este disco duro, esta memoria. Entonces, sí es importante que, como lo había mencionado, que la parte técnica siempre esté desde un inicio, junto con las revistas y con ayuda de proveedores para realizar, pues, el proyecto. Otra pregunta me dicen, además del servidor, ¿qué otros aspectos debo de cuidar para garantizar la seguridad de mi formación? Bueno, nosotros tenemos nuestro servidor de OHS y OJS, pero, como les había mencionado, también tenemos nuestro sistema de respaldos. Este sistema lo que se encarga es de respaldar la información a través de la configuración que yo le defina. Si es respaldo un día, si es diario, a qué hora, qué días, qué tipo, si va a ser full, si va a diferencial. Entonces, a pesar de que tengan su servidor, los respaldos yo creo que les ayudaría mucho. Y, bueno, si es posible cumplir la regla 3, 2, 1 o al menos la 1, que es respaldar de manera local su servidor y en otro equipo alterno, yo creo que eso sí se podría asegurar en tener su información. Y, bueno, sobre todo el antivirus, tenerlo actualizado en sus equipos de cómputo, porque como se van a través de sus equipos de cómputo, es como van subiendo la información a la OJS, pues, bueno, también podría ser una vulnerabilidad. Pero si tienen actualizado también su antivirus, eso también va a ayudar a que, pues, no le pase nada ni a su equipo de cómputo y ni a la OJS. Este, ¿qué aspectos recomienda evaluar al momento de seleccionar un proveedor de hardware, software o de servicios? Bueno, pues, como lo expliqué, nosotros primero partimos todo desde los requerimientos, qué es lo que necesitamos, y ya a partir de ahí hacemos un bosquejo de proveedores y buscamos la experiencia del proveedor, sobre todo, buscamos también que el proveedor nos dé evidencias de trabajo que haya realizado con otras instituciones. Y ya de ahí, dependiendo si va a ser para un servicio, para un hardware o un software, pues, es como hacemos la evaluación técnica. Sabemos que ese trabajo siempre nos lo va a dejar a los académicos administrativos, porque, bueno, ellos siempre nos han dado esa, pues, bueno, ese trabajo a nosotros, y nosotros ya nos encargamos nada más de evaluar que se cumpla todo técnicamente, y eso, pues, bueno, son los aspectos que nosotros realizamos antes de contratar a un proveedor. Este, pues, creo que son todas las preguntas que me hicieron llegar. Sí, Gaby, una pregunta más que nos hicieron en el chat, es, con respecto a los servicios que hay en la nube para almacenamiento, si hay alguno que conozcas o que puedas recomendar más, como para este es lo que mencionabas, de tener también copias o respaldos de nuestra información en línea. Este, sabemos que hay herramientas, bueno, varias herramientas en las nubes que nos pueden ayudar, como es Amazon, como es el mismo Google, de Microsoft, Azure, pero, este, realmente aquí no lo hemos realizado en primera porque como que todavía está esa resistencia de los académicos de que, pues, bueno, es mi formación académica y por qué la tengo que dejar en la nube, pero, este, las mismas tendencias son las que te están indicando que debes de tener tu información respaldada, pues, en otro lugar. Ya no tardamos en hacer, este, pues, esa parte. Sí lo hemos analizado, sí nos hemos acercado a estos proveedores y nos han indicado ellos sus modelos de trabajo y demás. También analizar los costos porque sí, también, este, el costo es algo que también tenemos que considerar, pero, este, como les había mencionado, es algo que tenemos planeado, en hacer el siguiente año, en ejecutarlo y esa parte la está realizando más mi, el coordinador de cómputo. Entonces, este, pues, herramientas hemos evaluado, bueno, estas son algunas que hemos evaluado, pero, este, sí, nosotros sí vemos que es necesario, este, tener nuestra información así, respaldada en la nube también. Ay, perfecto. Muchas gracias. Bueno, adicional a eso, si alguien más tiene alguna pregunta o algo que quieran que se toque, pues, por favor, con mucho gusto pueden utilizar el, el chat o el micrófono, como, como prefieran, cualquiera de las dos opciones. Eh, eh, Gaby, no, no, una, una pregunta adicional es de si han tenido experiencia utilizando o montando este tipo de plataformas pero en servidores Windows. No. Este, eh, como lo expliqué, como nosotros éramos nuevos en esto, eh, realmente buscamos la mejor, eh, herramienta que nos ayudara a mantener sobre todo, eh, de manera robusta el, el OJS y, y vimos, bueno, también estuvimos nosotros revisando cómo, cómo era que estaba configurado un OJS y las mejores prácticas que de hecho menciona PKP también. entonces, este, en Windows no lo, no lo hicimos porque vimos que no, no hay muchos que, bueno, bien, no encontramos a nadie que estuviera en Windows con su OJS. Eh, aparte que, bueno, el proveedor fue el que nos ayudó a aterrizar este, este proyecto y, pues, sí, o sea, vimos que realmente hicimos un bosquejo y no vimos que nadie estuviera en Windows por eso no, no lo realizamos. Mejor, preferimos seguir la mejor práctica que nos recomendó el proveedor y también las que consultamos en PKP entonces así es como también, este, es como aterrizamos nuestros servidores. Excelente. Bien, pues, eh, me parece que que por el momento serían todas las dudas ya, que ya fueron varias, ¿no? Este, o las preguntas. De hecho, ahí dejo mi correo electrónico, cualquier duda o acercamiento sin problema lo podemos hacer. créanme que el Colegio de México está en cualquier total disposición para una colaboración con quien sea para las mejores prácticas. Creo que así también nosotros hemos estado aprendiendo también en colaborar con otras instituciones. Entonces, sin problema, este, pueden consultarnos y en colaborar en lo que pudiéramos ayudarles. Perfecto, pues, mil gracias por, por, por todo el apoyo de, tanto para la sesión de hoy como por compartir la, la experiencia que ustedes han tenido, este, trabajando con, con el OJS y sobre todo en la parte técnica que normalmente es algo que pocas veces uno se, sobre todo como editor de revistas se enfoca o supone que ya alguien, alguien más se peleará con eso, ¿no? Sí, así es. Pues, bueno, siendo así, en primer lugar te agradecemos mucho, este, Gaby, por la participación del día de hoy y a todos los asistentes les, les agradecemos mucho tanto la asistencia a esta sesión como a las otras sesiones que hubo durante esta, esta ronda de cierre de año de webinars que se organizan en la comunidad de usuarios y de desarrolladores de OJS de Amelica, les reiteramos a todos, visiten por favor el sitio de Amelica, únanse a la comunidad y recuerden que además del tema de la comunidad de OJS, Amelica representa muchas otras cosas con respecto a impulsar la ciencia abierta y la publicación en abierto en beneficio del sur. ¿no? Entonces, este, estén atentos porque a inicio de año, seguramente en enero, ya que se estén retomando actividades y estemos comenzando la nueva etapa, vamos a publicar los nuevos webinars donde vamos a tocar también mucho sobre el tema de datos abiertos, minería, vamos a retomar temas que interesaron mucho esta vez, minería de datos, seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho a todos, cerramos la sesión y nuevamente mil, mil gracias, Gaby, por tu apoyo y tu participación el día de hoy. No hay que, Joel, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos ahí en el país. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.